El príncipe Harry ha sido agredido y le rompieron la nariz de varios golpes. Últimamente, el príncipe Harry ha estado en el ojo de Huracán por sus recientes revelaciones sobre la casa real británica y el maltrato que, según él, que recibió por parte de la familia real. Harry ha decidido compartir con todo el mundo los secretos que rodean a la más importante monarquía de Europa, y es que no sólo reveló que siempre fue maltratado por su hermano, el príncipe William, y su cuñada, la princesa Kate Middleton, sino también tuvo que soportar toda clase de abusos y percances en su contra. Todo esto lo ha dicho en su libro bibliográfico, Spare, que publicó el pasado 10 de enero de este año, donde nos enteramos de acontecimientos y momentos que el príncipe Harry ha vivido a lo largo de su vida. Entre todo esto también podremos enterarnos de polémicas y controversiales historias, que ocurrieron en el Palacio de Buckingham, información que normalmente no debería ser revelada al público. En una reciente entrevista, el príncipe habló sobre el bullying y acoso que recibía en la escuela cuando era joven, relató que sus abusones le rompieron la nariz en varias ocasiones, mientras jugaban rugby, tratándose de un deporte donde se tiene que usar la fuerza, estos aprovechaban y lo empujaban contra los postes, estrellando su cara.